No más una vez la vi Ya no la he vuelto a mirar, ya no la he vuelto a mirar No más una vez la vi Y yo siempre te digo así No te da la matar Porque no es para ti Mejor dejarlo pasar Mujer te estoy adorando Más que a mi madre querida Más que a mi madre querida Mujer te estoy adorando Mujer te estoy adorando Más que a mi madre querida Mujer te estoy adorando Pero me voy condenando Porque ella me dio la vida Porque ella me dio la vida Y tú me la estás quitando Yo fui tu capitalista Aunque aún de ti no soy nada Aunque aún de ti no soy nada Yo fui tu capitalista Venga este verde y la pista Por una mala tanqueada Pero aquí te traigo en lista Y no crees que estás olvidada Por de los aplausos Ahí está su primer